¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ves con el Perú, esta fiel! ¡El Perú es la casa de los niños! Cuando la edad es tardía, cuando la edad es temprana Cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada Cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada Cuando tú sueñas en cama, yo tengo grandes patadas Recolar grandes portadas, mi peña tiene la gama El tiempo llama la fama, la carrera siempre ganada La meta siempre lograda, cuando colgado por rama Metido un tolo a la cama, nunca te hago casi nada Mi gata ya se lechada, la siembra ya cosechada Mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas manzadas Dentro de muchas miradas, dentro de muchas putadas Tengo cubierta a mi espalda, mantengo firme la guardia Yo siempre tronco la calma, porque funda la alarma Porque se hunda las almas, yo siempre tuve mis armas Siempre mantuve ilusiones, no aceptaré condiciones Eres un maldito luciano, no me lo quiero a los cambios Cuando haces cales, por los tomos de un panel Acuidos y una paulidad de cales Acayendo como imanes, oídos de mil los viajes No estarán a salvo, ni con califales Son grandes tales, miran bordos como titanes Haciendo acuidos y una paulidad de cales Acayendo como imanes, oídos de cales Acayendo como imanes, oídos de mil los viajes No estarán a salvo, ni con califales Solo porque mis guarnos saben nadar en el barro No te subas a mi carro, si contarte de mi corro Que solo eres un cachor, y aquí se encuentran asuntos misterios Seis millones de cabrones para un solo bizcocho Seis millones de razones para hacer lo que he hecho He protegido a mi cacho, he ampliado a mi cacho Voy por el cachotocho, y ahora tengo los medios Temanes, jugores, embarqué en grandes planes Ahora ya son realidades, temas de cranes, rivales No conocías mis planes, y que mi libro tenía una escala Para cabrones, titanes, verbales, mortales Tales, males, y sales, en los grandes canales Caigan explicaciones, con famos grato hortales Casarían de intenciones, misiones, visiones Cumplidas, vidas unidas, mira vecina No duermo, no puedo, con tantos laureles Hoteles y hoteles, ciudades, países Festivales y fiestas Rubiendo más gente, comenta, sedienta De gestos perfectos, que campeones al team Impacto si mejor No te enfares mamá, yo te lo ruego He podido esperar a ser papá, pa' comer huevos He visto lo que he visto, y ahora juego Lo que juego, ya lo ves mamá Ya no me quemo con el fuego Queda no te enfares mamá, yo te lo ruego No he podido esperar a ser papá, pa' comer huevos He visto lo que he visto, y ahora fuego Lo que juego, ya lo ves mamá Que no me quemo con el fuego